Tercer grupo, acabo de terminar el segundo, lo he lanzado y he venido por otro grillete Eso lo saben todos, ¿no? Cojo mi grillete, pero ahora en vez de ir al centro lo que hago es que voy otra vez a los 4 metros para seguir trabajando en movimiento ¿Con qué pierna empiezo a caminar? Con la izquierda, porque siempre hacia adelante con la izquierda ¿Cuántos pasos? 3 1, 2, 3, me agarra y me tira para atrás Me agarra y me tira para atrás Repetimos Se quedó un poco dormido, por eso yo siento que no se note, ¿verdad? Venga, vamos de nuevo 1, 2, 3, y tira, paro, pum Puño Suelta, siempre recoge atrás Para yo volverme a poner aquí delante y volver a dar otros 3 pasitos Vemos este movimiento despacito Puño que viene solfecho Cuando un tío me agarra Pero no solamente me agarra, porque un tío no me agarra, sino que me agarra y me empuja Yo paro con la mano, pum Y esa mano ahora gira Para U de Gatame O también llamada U de Ishige, U de Gatame Empezamos Izquierda 1, 2, 3, pum Y vuelvo a quedarme aquí Cojo aire Y doy 3 pasos 1, 2, 3, pum Y lo he hecho fuera como antes, ¿verdad? Pero ya que estoy aquí, pues me quedo aquí Y vuelvo a empezar 1, 2, 3, pum Bajo Importante, apoyen la rodilla Y la pierna por el mismo lado Y una vez que la tengo apoyada Cambio la pierna Repito despacito Lo repito No ha cambiado nada Todos los movimientos son los mismos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Desde el principio Estoy aquí Y empezamos con la izquierda 1, 2, 3 Metida hacia atrás Golpeo Luzo El recoge Si es el pasito que me empujó Más el paso que recoge Lo pongo aquí Con lo cual Si vuelvo a dar 3 pasos Casi llego al centro otra vez, ¿verdad? No es que le voy a caminar 6 Porque ya he recorrido 2 para atrás Vuelvo a empezar 1, 2, 3 Pum Proyecto Boca abajo Gokio Hasta luego, Luzca Lo he hecho fuera ¿Qué es más normal? ¿Qué es más normal? Que cuando yo me giro y me vuelva a atacar O que yo llegue al centro y me quede quieto esperando que me ataque Ya que estoy aquí Lo normal es que yo me giro Empiezo a caminar 1, 2, 3 Pum Golpe Pum Luzo Necesito ver esta luzación Muchos de ustedes tiran Sin luzar No, aquí se lusa Pum Bajo Y una vez que tengo La rodilla y la pierna Por este lado Meto la pierna A trabajar Tercer grupo Este es la noticia Este es el examen del primer día Gracias.